El próximo martes 13 de junio se conmemorarán los 15 años de la masacre ocurrida en el sitio denominado La Pinera del municipio de Sonzón. Con un evento simbólico, la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonzón, el costurero por la memoria de Sonzón, la Asociación Maíz y la Universidad de Antioquia conmemorarán un hecho que marcó la historia de la violencia en el municipio. Y como bien lo conoce el pueblo y creo que el pueblo no haya olvidado una masacre que ocurrió el 13 de junio del año 2002 donde fallecieron 18 personas, 18 seres humanos. Entonces el próximo 13 de junio se va a conmemorar los 15 años de esa masacre que nos dejó tan tristes y que fue un evento demasiado tormentoso para nuestro municipio. Entonces la invitación a toda la comunidad para que nos acompañen a la Eucaristía que se va a celebrar a las 3 de la tarde. La invitación la estamos realizando a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener otras actividades de memoria. Dice el adagio que quien no conoce la historia está condenada a repetirla. No olvidar, pero sobre todo saber cómo reponerse ante una situación desafortunada como la sucedida en La Pinera hace 15 años. La actividad principal pues como lo mencioné antes es la Eucaristía, se van a hacer algunos rituales de memoria, algo pues que nosotros ya estamos preparando con el apoyo también de varias personas. Entonces es como una sorpresa más o menos para la comunidad para que nos concienticemos y entendamos que es memoria histórica y que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y esa no es el lema de nosotros, la historia la tenemos que revivir cada día de todos los hechos que sucedieron en nuestro municipio. Además de la actividad en las horas de la noche del martes 13 de junio, también se llevará a cabo la proyección del documental Luces y Sombras, realizado por el canal comunitario Sunson TV y el proyecto Hacemos Memoria a las 7 de la noche en el Teatro Itaré. ¡Gracias! ¡Gracias!